creo que sé lo que había aquí este lugar está frío y huele a no sé qué espero un momento es el que mató a nuestra cerda suelta ante así que gente vamos a seguir día 6 continuamos donde lo dejamos ya sabéis que jugamos a este juego una vez a la semana solamente en los sábados lo tengo fijo los sábados porque los sábados son de sábado de supervivencia como suelo yo hacer ya sabéis así que vamos allá veamos veamos tenemos que ir creo que a la casa de pio trek os dije la última vez pero ahora os lo confirmo efectivamente dejé aquí los cinco objetos que de hecho los voy a pillar ya para tarde pipillo el comandemius vale pillaremos los cinco objetos esto hay que entregárselo ahora a pio trek y que más que más me llevo algo algo más una curita por si acaso una bendita está bien tener una podemos tener una venda con alcohol que son mejores venga vamos a hacer una con alcohol y dónde está así vale ah mira yo tenía una bueno pues ya está que para este popurri eso eso con alcohol madre mía esta chica el alcohol mal eh el alcohol está feo que tienes al perezoso le tienes ahí cabo en la camita sabes vaya tela en fin vamos con esto vamos con trencanzuita vamos con el reloj cierto que lo compramos y un par de palitos para defendernos así que perfecto esto ya lo dejamos preparado el comerciante creo que no hay que comprarle nada no reputación 35 ya vendimos todo perfecto no sé yo estoy igual me lo imagino no aguantáis nada no aguantáis la presión mientras vosotros estabais por ahí de juerga yo estuve ayer jugando al level 0 beta cerrada he llegado a mi casa a las 4 de la tarde te parecerá bonito te parecerá bonito no me voy a acercar por ahí que suenan cositas raras hola miaure y como estamos uy es verdad como fue en el cine no sé algo de truchas no seguro que el tema va de truchas una peli guay yo me reí mucho pero las dos primeras mejor para mi gusto ¿cuál de la? la de lobezno y oh correto la de lobezno y deathpool ¿no? creo que era estamos aquí vale esta es la casa de Piotrek hay que dar todo a la vuelta porque por aquí no se puede entrar es deathpool ¿sí? ver juegos desde ese ángulo mi cabeza explota este juego no es para todos no a todo el mundo le gusta los juegos así a mi me encantan la verdad si el juego tiene si el juego tiene una buena historia y un buen trasfondo a mi me da igual que sea visto desde arriba que cámaras fijas como por ejemplo Reset in Evil o cualquier historia vale aquí dentro es Piotrek que está construyendo un cohete ahora lo vais a leer el tío está construyendo un cohete para salir del bosque voy a dejar un momento esto por aquí me llevo la gasofa a mi no pero en plan no me gusta porque mi cabeza explota pero que tu cabeza explota pero no entiendo no entiendo el sentido como que tu cabeza explota a ver hasta ahora ahora lo pillamos aquí hay que meter gasoflina cuidado con este ahí está bueno vamos a esperar que se quite el fuego tengo que forzar mucho la vista por lo tanto a la larga me duele la cabeza no sé soy rara aunque nada nuevo forzar la vista forzar la vista calve esto ahora lo pillaremos vale que necesitamos un momentito los objetos que hemos dejado aquí ahí está y vamos a entregárselos a Piotrek que está aquí en una casa mugrosa y aquí tenemos que abrir ganzúa y esto más adelante sí que tenemos que cogerlo esto de aquí pero lo he dicho necesitamos hueco no podemos llevarnos eso creo que vamos a tener que volver a base y venir aquí otra vez porque aquí hay muchos objetos que no puedo ahora mismo llevarme ups no te vi entrar encontré esta cosa metálica ayer estaba tirada en la hierba no me gusta la hierba es tan resbaladiza y te hace cosquilla de los pies en vez de hierba preferiría esos gusanos de metal sí tienes gusanos de metal vale a este tío está fabricando un cohete vale un cohete para salir del bosque la idea es que nosotros le tenemos que entregar cinco objetos en total de cinco objetos eléctricos para que él pueda huir ¿no? y hemos encontrado la batería vale ya tiene batería correa del ventilador ah le faltan dos más para partir pues yo que sé tubo de escape y espejo retrovisor tengo todo lo que necesito siga ahora tu camino vete ahora por favor necesito instalar estas piezas bla 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 vale eh comerciar tenemos de reputación que son ya sabéis que es la moneda de cambio de este juego 450 tenemos que pillar el cable importantísimo porque esto es para misión objetivo podemos pillar alambres ya que tiene dos y con eso hacemos una ganzúa que de hecho la voy a hacer ahora que si no no tengo más hueco la ganzúita vale eso ahí por el tema hueco el neumático este ya no le hace falta yo pensaba que eran cinco objetos pero parece que son cuatro pues el neumático este fuera esto es importante también esto es para vender vale vale y el reloj y demás vale el resto me lo puedo llevar la gasolina esta como le queda un culillo la voy a tirar como no la quiero y eso se queda ahí vale tendremos que venir aún así pero bueno 310 me veo que nada sigo jugando al otro juego ya te preguntaré más tarde por cómo va adiós adiós mi abro voy a pillar a ver tenemos cuerda mapa del bosque antiguo espérate vale el bosque antiguo es este necesitamos el mapa son 100 y tenemos el refugio del último de la última zona y la iglesia en ruinas vale está un poquito lejitos pero bueno tenemos que cruzar por aquí por este puente para arriba qué más qué más armazón de pistola de momento no linterna tampoco 210 la cadena en algún momento del juego sé que nos hará falta una y la cinta adhesiva también 230 le podría vender las dos de carne 220 pero voy a pillar no el neumático no esto no se puede vender le vendemos si eso la gasolina creo que lo acepta ¿no? la gasolina no sé si te dejo de decir cosas que me muriciona me lo imagino no la gasolina no la acepta el notas este no se lo puedo vender las cosas que las cosas que tengamos que comprarle tenemos que comprárselas ya ¿por qué? porque ya le he entregado ya todos los objetos que él necesita y en el momento que nos vayamos a base y volvamos el tío ya no está por eso hay que aprovechar la reputación que tenemos aquí si hay que venderle algo se le vende y ya está la carne mira se la voy a vender para intentar pillar algo más la cadena es que no sé si me hace falta para ahora o para muy adelante no me acuerdo exactamente pero sé que me hacía falta así que me la llevo una de estas me va a hacer falta 30 es que si tuviera un objeto que me dé 10 esta arra metálica 5 el alcohol 15 lo voy a dar esto de 15 y me pillo una de estas otra cinta de estas y ya está ya no lo voy a comprar nada más pero es que el cable es obligatorio hay cosas que obviamente son obligatorias llevarse y demás el alcohol si lo he vendido está vendido vendido vamos a ver que tenemos por aquí voy a llevar las setitas estas causa y a la vez solución de todos los problemas no lo sé eso no tengo ni idea si eso soluciona problemas o no básicamente porque yo no bebo así que nunca lo sabré tendremos que venir aquí otra vez como tenía tenía pensado porque no me va a dar tiempo a todo vale vamos a tirar para arriba vamos a base aquí tenemos un nidito de bichos eso me lo llevo todo esto me interesaría llevármelo voy a tirar las cerillas una piedra brillante que eso es para vender ese ciervo mejor ni tocarlo tampoco podemos llevarnos nada y ya un cepo sin querer no lo he visto pero bueno tenemos una bendita bien bien que haces no como otros que somos bobos es que es así yo no yo no bebo yo esas cosas no no soy de esos la verdad bueno lo primero de todo cocinar y ponemos aquí la carne vale tenemos que seleccionar una perk mi sangre ácida dañará a los enemigos ese está bien y las dos setas vale a ver esto es para vender esto fuera mejoramos el taller ya que tenemos el soldador este ahí está vale el cable me lo tengo que llevar las piezas de arma fuera todo esto fuera esto y esto tengo que llevarlo a otro sitio esto fuera la cadena aquí esto para otro sitio también vale bueno que yo he llegado con todo empezado este juego de que va o sea fin y eso básicamente que hay como una especie de enfermedad en el bosque y parece que está relacionado como que el bosque también está relacionado con esa enfermedad y resulta que no puede salir no se puede salir los árboles han tapado todos los caminos de camino al bosque y básicamente tienes que sobrevivir cada noche vienen 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 una especie de bichos extraños ocurren eventos extraños también y y tenemos que aguantar sin más es un survival de terror aquí hice yo matanza increíble vale esto es lo que me dejé por aquí cierto y seguimos tirando para abajo este juego ya lo jugué en su momento oficialmente o sea en bueno si en directo creo que se fue en directo hace ya 4 años y luego otra partida hace 2 años pero con mods y este año igual con mods como el de hace 2 años o sea que oficialmente lo he jugado ya 3 veces como si fuera la serie from no se cual es serie from el juego está hecho por un equipo de polacos así que entiendo que a ver en polonia hay mucho bosque la verdad y que hayan hecho un juego de terror inspirado en poco en polonia y tal pues si es posible es probable que lo hayan hecho vale donde hay más objetos a esto ya me lo llevé esto ya lo he pillado vale vale me lo recomiendo yo es que hace mucho que no veo series y películas y tal mirad el cohete ya ha desaparecido como os he explicado el Piotrek ya no está no le podéis comprar nada más y el cohete ha desaparecido habrá huido habrá escapado no lo sabremos hasta que terminemos el juego porque al terminar el juego te dice te explican un texto cuál ha sido el final de los de los personajes obviamente si no están muertos aquí tenemos al lobo mierda el ciervo no vámonos que ahora mismo no tengo armamento para enfrentarme al ciervo ese intentaré montar a ver si si puedo y demás por el tema de de las partes que requiere intentaré montar una escopeta que tengo unas cuantas balitas la pistola yo sé que más adelante la conseguimos nos la regalan al hacer una misión así que de momento no la compraré ni la fabricaré pero de hecho podría fabricarla porque tengo tengo las piezas necesarias en verdad pero la escopeta que quiero yo hacer está la escopeta casera que es sencilla resulta inútil después de disparar vamos lo más basura posible la idea sería esta escopeta pero necesito el cañón el cañón de escopeta lo necesito y eso se lo tenemos que comprar al vendedor cuando venga después de la noche pero la pistola la podría comprar o sea fabricar esto es interesante vamos a ver vamos a ver vamos a dejar todo esto en su sitio tengo yo tengo yo ya otro cepo más madre mía cuánto cepo la gasoflina el cable que llevárselo voy a ir ahora de hecho ¿me dará tiempo? no, no me va a dar tiempo son oficialmente casi las 6 en el juego de la tarde pero lo que sé que voy a hacer es armadura ligera para ir con un poquito de defensa y la pistola venga va vamos a fabricarla voy a ponerlo así para eso necesitaremos llevarnos los cargadores y ya está esta bengala no pertenece aquí eso lo ponemos así y esto así pues no me va a dar tiempo el cable pues lo dejo aquí y ahora cuando pase la noche tengo aquí los cepos llenos ya ¿podría dejar aquí otros dos cepos? también podría para intentar no llenar la mesa de trabajo de objetos porque si no se nos peta aquí el inventario ahora pues me llevo esos dos la pistola no la voy a usar por lo menos en esta zona ¿vale? en la zona 3 cuando ya pasemos a la siguiente zona sí que la usaré porque la zona 3 es es chunguilla ¿se puede hacer con un arma melee? sí pero hay algunos bichos que te revientan es así es que no hay no hay otra palabra directamente vamos a rellenar con gasolina esto ya está al tope generador está al tope también perfecto pues eso lo dejamos ahí vale necesito esto que ya se está haciendo de noche siete y media oficialmente en el juego a las ocho de la noche se hace de noche ¿no? oficialmente vamos a esperar a que el reloj marque las ocho y enciendo el generador así ahorramos combustible básicamente combustible yo en otras en otras veces que he jugado y demás siempre me han sobrado mucho de combustible pero bueno suelo ahorrar bastante pues nada y ahora toca esperar y pasar la noche lo importante es que la luz no se apague si se apaga ya vienen si se apaga tengo ahí una antorchita para tener un poquito de luz mierda vale le looteamos a este también y rápidamente volvemos a tapar esto vale pillamos cepo de aquí y lo volvemos a poner al 5 ahí está perfecto vale este palo está a punto de romperse vale con un golpe ya se romperá así lo tiramos y empezamos a usar el otro palo y este es el evento que yo creo que es pero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Todavía no nos hemos cruzado con él, curiosamente, pero en algún momento nos va a tocar. Nos va a tocar tener que enfrentarnos a ese bicho y no es fácil. Y obviamente con la pistola, sí, pero ahí está. Vale, esto lo podemos dejar en su sitio. Esto lo podemos dejar aquí también, que no me hace falta. Y el vendedor. Espera, tenía un objeto para vender, ¿no? Sí, la piedra. Esto es para vender, el cable no. Vale, le doy al vendedor esto y ahora me vas a dar los dos alambres, la seta. 450, poca broma, ¿eh? 450, ¿qué le podemos dar? Le podemos dar gasolina. ¿Cuánto cuesta? 35. Le podríamos dar un par de cajas de herramientas, que no nos hacen falta tantas. Que son 100 y 100, 200. Yo creo que sobra, ¿no? A ver. 415. No hay que dárselo igualmente, vale. Vale, pillamos el cañón largo, hemos dicho. La seta. Necesitamos algo más. Vamos a darle... Tres baterías, por ejemplo. 60, vale. Habrá que pillarle también munición. 140. 140. Por cierto, voy a hacer ya la escopeta. Ahí está. Y me llevo, obviamente, la munición. 140. Le voy a dar, creo que... 4 botellas y la caja de herramientas está. Ahí, y ahora me vas a dar... Eh... La munición. Sigo teniendo 30. Me interesa algo más. Yo creo que no. Voy a comprar unos clavitos. Esos que ha hecho la tijereta. ¿Qué vas a ver esos hueón? Lo botamos. Vale, cocinamos eso. No, esto fuera. Estos dos de alambre me van a hacer falta. Necesito tres de alambre. Para mejorar el taller y los alicates esos que... De momento no los he encontrado. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que ya estaría. ¿Estás vivo? Señor perezoso. ¿Y qué te cuentas después de la experiencia, perezoso? Vale, me iré con el cable. Este palo se lo voy a vender porque está roto. A ti. Y pongo este aquí. Voy a llevar este de gasolina. Para ponerlo aquí en el generador. El culillo este de gasolina. Ahí está. Yo por lo menos tengo más espacio en el inventario porque si no. Vale, pues en principio esto está ready. Podríamos ir a la zona del norte. Sí. Pero quiero primero averiguar qué hay por aquí abajo, ¿vale? En esta zona que no hemos descubierto todavía. Y a ver qué hay. Sin más. Que nos podremos encontrar acampamentos con... Con cositas nuevas. Interesantes. No vuelvo a salir. No vuelvo a salir. ¿Cómo? ¿Perezoso está mayor? El señor perezoso está mayor. Como un abuelete. ¿Tú qué quieres, perro? ¿Y por aquí estoy viendo un perrete grande? Me interesa matarlo. ¿Dónde está? ¿Está arriba o está abajo? Está abajo. Lo que pasa es que con la lluvia y los árboles no se ve un cagao. Pero bueno. Míralo. Lo veo. Ah, coño. Que son dos. La puta madre. Tengo mitad de vida. Aguanto. Uno menos. No pasa nada. Nos curamos aquí arriba. Con el pozo. No vuelvo a salir del armario, dice el cabrón. Dios mío. Pues nada. Pues un bastón de mierda a la verga. Pero bueno. Como tenemos aquí... Todo correcto. Y yo que me alegro. Vale. Eso está ready. Todo esto fuera. La armadura está un poquito rota. Pero bueno. No voy a quererme una nueva, la verdad. Yo no vuelvo a beber, dice Pupurri. No vuelvo a beber. Eso es lo que dicen todos. En verdad. Todos llegan y dicen lo mismo. No, no vuelvo a beber. Puf, lo que estoy pasando. No sé qué. Y luego... Venga, unas cervecitas. Y luego venga, un Jagger. Cositas así. Eso está feo. Estamos en el silo, vale. Este juego ha escuchado muy buenas opiniones, pero no sé de qué va exactamente, ¿me lo explicas? Básicamente es un survival de terror, en el cual estamos atrapados en mitad de un bosque, porque ha habido como una especie de enfermedad, una enfermedad extraña, que parece ser incurable. Y parece como que el bosque está, digamos que relacionado bastante con la enfermedad esta. Tiene que ver mucho con temas setas, hongos y en general con el bosque. Y nosotros estamos aquí en mitad de la nada. Un doctor nos ha infectado el cabronazo. Y nada. Básicamente survival. Ir aguantando. Sin más. Anoche no bebí Jagger, menos mal. Incurable como el ganso de pupurri. ¿Cómo? Cada vez que decís ganso, me viene a la mente el sonido de cuac cuac del Discord, tío. No es coña. ¿Te encuentras armas? ¿Tienes crafteo? Sí. De hecho, mira lo que tengo. Unos palos que los he robado. Una pistola que la he crafteado con munición. Escopeta con munición. Curación. Un poquito de chaleco para armadura ligera y tal. Tengo de todo. Estoy escuchando pelea por ahí abajo que me quiero animar. Se están peleando. Y no es por mí, precisamente. ¿Dónde está el perro? Que lo he escuchado. Aquí estás. Toma. 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 Otra más. Vale. Aquí looteamos todo. No nos dejamos nada. Es que ni las sobras dejamos aquí. Mira, más madera. Perfecto. Lo que pasa es que este juego, ¿vale? Originalmente no es así, pero bueno. Tiene varios mods instalados, ¿vale? Tiene el mod de visión 360 grados. Originalmente no es así, originalmente es un cono, ves simplemente lo que es el cono de los ojos, ¿no? Tiene puesto que puedas destaquear objetos, el mismo objeto obviamente, hasta 999, ¿vale? Eso originalmente no existe. Y luego en la mesa de trabajo puedes craftear armas que existen en el juego. Toma con esto. Existen en el juego, pero no se pueden craftear. Ni obtener. Entonces digamos que está como desbloqueado, ¿no? El límite de inventario, ¿te lo has puesto fácil básicamente? No, no me lo he puesto fácil. Yo ya este juego me lo pasé, me lo he pasado dos veces. La primera sin mods, original. Y la segunda con mods. Y esta tercera, pues otra vez con mods. Quería un poco revivir un poco el juego este. Sin más. Esto no se puede stackear. Mierda. La acería se va a ir a la verga y esto me lo llevo. Ahí he visto un bichito. No le pegas a Pupurri así que le gusta de otra manera. Oh my god. No sabía que le gustaba a Pupurri esta clase de cosas. Diablos. Tanque destrozado. Cuidadito. ¿Me los puedo cargar? ¿Me los puedo cargar? Por supuesto. ¿Dónde está el... El punto para lootear. Ahí está. Vale, el palito este lo tiro y pillo el nuevo. ¿Te has bugueado? No pasa nada. Yo te desbugueo. No se podía lootear el tanque este de alguna manera. Sí, un tanque totalmente destruido. Está muy bien. O sea, solamente puedes lootear el cadáver este que está aquí escondido. Bueno, ahora venimos de nuevo. Voy al baño, ahora vengo. Más de dos sacudidas es vicio. Viniendo de perezoso, sí. Totalmente. Hay que tener cuidado de no pisar esas setas blancas que hay de por medio. Porque me envenenan. Ah, por aquí está la base. Vamos a guardar cositas. Bueno, cocinar primero. Ahí está. Vale, esto se guarda. Esto no se guarda aquí. Esto sí. Ahora ya tenemos tres alambres, ¿vale? Para mejorar el taller. Nos hace falta simplemente los alicates esos. Así que ya tenemos el objetivo ese. Aquí dejamos esto. Ya tenemos tablones preparados. Y esto lo dejamos aquí. Y eso ahí. Vale. Tenemos todavía el cable. Vamos a acercarnos un momento a la porqueriza. Que tenemos a un cerdo que matar. Un cerdo... Un poquito mutado, pero solo un poquito. Que el juego te da la opción de matarlo o no matarlo. Yo siempre he escogido la opción de matarlo. Porque supuestamente, según el lore, el cerdo que hay aquí, un cerdo grandote, es el que le está dando alimento a la población de un pueblo cercano en el bosque. Que ya lo veremos más adelante. El problema, ¿cuál es? Que esa comida está contaminada porque el cerdo está mutado, ¿no? Y eso infecta a los... A los del pueblo. Bueno, tenemos que venir aquí a arreglar el cable. Que para eso hemos comprado el cable. Tenemos las dos opciones. Una, dejar al cerdo vivo o matarlo. Eso influye mucho en el final del juego, ¿vale? Yo siempre he escogido matarlo. Porque yo creo que es lo corriente. Y lo más normal. Tengo que activar la corriente, ¿vale? Pues vamos a activar el generador. Esta zona, como ya la limpiamos en su momento... Vale. Hay que quitar, retirar el cierre. Ahí está. La palanca hacia abajo. Que es como veis el icono del rayito. Ahí está. A potencia máxima. Pulsa el botón. Y eso hace que se cargue el cerdo. Que hay ahí dentro. Ahora tenemos que entrar... A donde está el cerdo. Porque básicamente hay... Una zona de luteo. Una... No sé si es una cajita o algo ahí. Ahí dentro. Así que vamos para allá. ¿Me da tiempo? Sí, me da tiempo. Las cuatro ya casi. Esta zona, como ya está limpia... La limpiamos el último día. El pasado sábado. Importante no atacar a los cerditos estos pequeños. Porque si no, vienen a atacar todos. Todos estos cerditos que veis por aquí... Os atacan. Así que... Importante no tocarle los huitos. Esto ya lo luteé, ¿verdad? Sí. Y aquí está el cerdo mutado. No sé si se ve mucho. Pero algo se ve. Vamos a pillar esto primero. Vale, por aquí había algo. Aquí. Pistola y esto. Esta hoja es importante porque aquí hay un código. Necesitamos encontrar la otra parte, la otra página. Pero aquí tenemos ya parte de un código. 48. ¿Eso para qué sirve? Básicamente aquí, en la zona 1. En la caseta de la boda. Ese es el código para la puerta. Tenemos dos. Los dos finales. Los dos números finales. Pero nos hace falta los dos primeros. Que eso lo encontraremos en otra nota. Obviamente esta pistola la venderé. Esta de aquí porque es de un solo disparo y ya está. Esa pistola no me sirve de nada. Es el móvil no ve un carajo. A ver, es que un móvil es complicado, la verdad. Un móvil, por ejemplo, para ver... Yo que sé, un Valorant, un shooter en general o lo que sea. Bueno, vale. Pero hay juegos que... Verlo a través de móvil es un poco F. A no ser que tengas una tablet. Si tienes una tablet, sí. Eso se podría considerar como... Bueno. Por lo menos se ve algo. Vale, eso se queda ahí. Cinco y cuarto de la tarde. ¿Me dará tiempo o no me dará tiempo a lootear? Uy, una piedra. Me la llevo. Eso es para vender. Ah, pero ahora mismo no aguanto en el PC. Supongo que por el calor, ¿no? Entiendo. O porque como estás cao, tampoco puedes. El ciervo... Podríamos matarlo, sí. Le hemos quitado bastante vida. Está muertito casi. Ahí está. Y nos da tres cornamentas. Que sirven sola y exclusivamente para vender. Vale, voy a dejar aquí la batería porque eso ya no me hace falta. Eso era para Piotrek. Pero ya le di una, así que... Que se apañe. Esto está inspeccionado. Bueno, el cepo... El cepo me lo llevo. Ahora, ya cuando se pone esto ya naranja... Es que básicamente está atardeciendo. Y se está preparando para la noche. Se te ha tragado el váter una mezcla de las dos. Pues a lo mejor se le ha tragado el váter al señor perezoso. O se le ha quedado el culo atascado o algo. No, no sé. No sabría qué decirte. Tú te has tragado a otro hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, eso es para vender. Gasolina se queda aquí. El cuchillo lo venderé también. Esto fuera. Esto es para vender. Y ya está. Menos mal que yo desaparecí. ¿Cómo? Cuéntanos. Cuéntanos, perezoso. ¿Qué ha pasado? Que aquí os calláis mucho. No decís nada. Yo me acabo de enterar. Ojo. Primicia aquí en directo. De Popurri. No me lo creo. Bueno, podríamos usar una de gasolina para esto. Esta. Está llegando ya la noche. Otra vez. Como veis, este juego pasa rápido. El día. Pero la noche pasa todavía más rápido. Pasa el doble rápido. Así lo pusieron los desarrolladores. Madre y clavos, ¿cierto? Si no, no puedo hacer la barricada. Esperamos un poquito hasta las ocho. Voy a coger la antorchita. Y la ponemos por aquí, por ejemplo. O bueno, la cambiamos por la escopeta mejor. Mejor así por la escopeta. No la quiero usar para nada. A no ser que sea muy necesario. Qué balas no me sobran, precisamente. Estoy oyendo pasos por aquí. Por aquí cerquita. Tengo una foto que no dice lo mismo. Ojo. Perezoso tiene pruebas, Pupurri. Y si tiene pruebas, es que dice la verdad. Y te han pillado con las manos en la masa. Nunca mejor dicho, ¿no? Con la mano en la trucha, ¿no? Como diría Perezoso. Solo se nos ve totalmente descompuesto durmiendo. Mentira, se le ve casi una teta. ¿Cómo? Porque iba con el escote, mamarracho. Oh, my God. Si vas con el escote, es para liarte con alguien, ¿no? ¿Pupurri? Joder. Ya vienen. Ya. Ya vienen, Pupurri. Necesito cepo. Esta ventana afuera. ¿Viene el bicho? ¿Viene el bicho? No, no parece. Ese evento nunca lo había visto antes, fíjate. Qué curioso. Entonces tendría que leerme con alguien casi todos los días de mi vida. Evidentemente. Pues no lo sé. No sé si vas casi todos los días con escote, Pupurri. No lo sé. Eso solo Perezoso me lo puede confirmar, pero no sé. Hay dos, ¿no? Vale. Eso lo dejamos ahí. joder que pesados que sois, está rompiendo la puerta vale día 8 obviamente cada vez que consigues terminar la noche a través del vendedor consigues 150 de reputación y eso es bueno eso es bastante bueno te ayuda a comprar cositas vale le voy a dar no lo voy a dar todo le voy a dar el cuchillo la pistola y la piedra creo voy a pillar munición la seta por supuesto los alambres por supuesto qué más qué más voy a pillar los tablones los clavos papá papá que más que más que más 51 tengo de dinero creo que no me hace falta nada más sinceramente no necesito nada más vale las cornamentas estas vamos a llevárselas al lobo vale porque el lobo las compra y es que 100 es decir tenemos ahora mismo 300 de dinero aquí solamente con las cornamentas vamos a hacer una ganzuíta ahí está esto se guarda esto se cocina qué más tengo guardar así el este y esto vale me está haciendo chantaje para cuando un roble me está dando like a las historias un tío con la bandera de los bullies en camiseta de perfil son señales no sabría que decirte si son señales o no perezoso si tú has tratado con ese tipo de señales pues a lo mejor son señales y el roblox la verdad es un juego que nunca he jugado y tal pero he visto que hay como muchos tipos de juegos no algo así como si fuera una como una plataforma o algo así no sé lo que es la verdad sinceramente sé que hay gente que juega a juegos de terror porque hay muchos de roblox pero la verdad es que nunca he probado ninguno quiere darte trucha no sé quién es pero tengo miedo pues tú sabrás perezoso lo que haces si quieres trucha pues adelante para el cambio de un pamento de lo vamos para allá como la que te han dado a ti hoy oh my god cómo se tiran pullitas diablo se siente en el ambiente bueno aquí no había ahora que lo pienso no había aquí otro ciervo por aquí cerquita hoyo gigante mira como el de ella eso no había por aquí un ciervo que he visto yo antes toma cepo me comito el cepo pero bueno que te he dicho está rebelde está rebelde hoy el señor y aquí es otro cadáver me llevo todo eso estoy escuchando por ahí golpetazos vale hablamos con el lobo y que nos dé más munición porque este tío tiene más munición me está buscando las cosquillas después se queja de que le pego maldita sea apenas puedo creer lo que ven mis hermosos ojos lo lograste tengo que admitir o eres un pedazo de carne bastante ingenioso es hora de entrar en detalles sigue el sendero situado en el borde sud occidental del bosque silencioso llegarás a una aldea donde encontrarás a una bruja que apesta a gallinas habla con ella tal vez aprendas algo interesante pero no bajes la guardia camarada no dejes que esa cara tan amable te engañe esa puta egoísta guarda en su casa algo que no le pertenece detrás de la puerta cerrada con llave algo que busco tráeme la llave de esa puerta y te diré dónde encontrar lo que perdiste es justo camarada una llave por una llave bien ahora vete ponte a trabajar vale ya tenemos la primera misión que esto también implica también afecta en el final del juego vale puto perezoso esto implica va afectado con el final vale vamos a ver vamos a pillar cargador me lo llevo alambre ya está solamente tienes un cargador what the fuck bueno pues menos mal que te vendió una cornamente no tres este tío no tiene una mierda what the hell pues yo pensaba que tenía más balitas y esas cosas bueno pues me llevo un cargador de pistola por la cara vale ¿dónde me lo ha marcado el tío este? vale vale tenemos que ir por aquí por el sur la zona del sur y descubrir dónde está la mujer esta de las gallinas que nos dice el tío este a ver tenemos dos opciones una mira aquí está el espérate 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 le da un tiro y me llevo la cornamenta eso para venderlo está de PM tenemos dos opciones uno hacer la misión del lobo que nos está pidiendo que él quiere por activa y por pasiva una llave dentro de la casa de la mujer de las gallinas o opción dos hacerle caso omiso no entregarle ninguna jodida llave que se la busque él pero cuando cambiamos de mapa porque luego hay otro mapa las cosas se nos complican mucho porque el lobo va a querer nuestra cabeza por no haber hecho esa misión entonces ahí está la cosa vamos a guardar todo esto esto y esto esto es para vender este cepito no lo quiero así que lo guardamos ahí perfecto y la armadura se nos ha roto ya vamos a tener que hacer otra aunque espérate espérate no lo voy a usar la armadura es que solamente tengo solamente tengo dos ahora que tengo una y puedo crear otra telas tengo 34 pero lo otro la cáscara esta solamente me queda una así que lo voy a guardar de momento lo voy a dejar ahí y me lo guardo para la zona 3 que es esta de aquí arriba vaya tela sí exacto vaya 34 de tela que tengo he escuchado algo me lo ha parecido me lo ha parecido ahora estamos en el silo vamos a tirar abajo a la derecha en este juego hay que aprovechar muy bien el día porque si no lo aprovechas bien F bueno aquí llegamos aquí perfecto otro ciervo oh esto me va a ir muy bien esto me va a venir de PM te dan 3 de cornamento todo el rato y es que eso está roto porque es que te da 100 de de pasta quieras que no a los vendedores les viene de PM porque claro es que me interesa muchísimo no has matado a Pupurri no porque mataste a Pupurri santuario bueno estamos ahí esto no sirve para nada estos son como puntos de interés para que sepas donde estás en el mapa básicamente sin más bueno por ahí va un salvaje un Darka piedrecita me la llevo cuidado con eso que estoy escuchando por ahí tres de clavos hay que seguir rodeando el bosque hasta que encontremos la casa de Sosa de las gallinas de los cuitos hijo puta que me ha tirado una piedra vale uno fuera cabrón vale se rompió el palo no pasa nada aquí tengo otro el problema que me han dejado jodido de vida por las piedras esas pero bueno parece que sigue enfadado conmigo Darka ¿te refieres? el señor Darka sigue enfadado pero a ver ¿qué le has hecho para enfadarle perezoso? algo algo lo has tenido que hacer para enfadarle camino a la aldea esto es importante pero very very important esperamos para abajo existir a mí con eso ya me cabré ayer cuando bajaba el culo para perrear no te veía tan cabreada la voz madre mía cogemos la piedra vale aquí hay que lootear bastantas cositas así que vamos a ir poco a poco esta zona es bastante amplia como veis aquí hay un montón de gente porque esto es una una aldea que hay en mitad del bosque y esta aldea se alimenta de lo que os he comentado antes del cerdo ese que está mutado pero claro eso lo que está haciendo es envenenar a la gente una caja que requiere código pues no lo sé así lo movía y así ha movido el ganso esta mañana pupurri te dejo te dejo bien un ratillo ok perezoso nosotros entramos aquí como pedro por nuestra casa y robamos todo lo que podamos importante escalera del sótano ya sé lo que había aquí creo que sé lo que había aquí este lugar está frío y huele a no sé qué espera un momento es él el que mató nuestra cerda suelta Antec a ver a mí las emboscadas ninguna que voy armado y soy peligroso emboscadas a mí ninguna hostia y este pedazo de loot llave del sótano vale pero y este pedazo de loot loco o sea me dan 10 soldadores cada soldador cuesta 100 por lo tanto tengo aquí 1000 solamente en dinero pero what the fuck como me dan tanta tanta cosa o manachuz como estamos yo mi no entender espérate voy a dejar esto aquí me voy a llevar la cadena creo que la cadena servía para un pozo que había aquí en la aldea había que arreglarlo no sé qué historias suerte pues no lo sé sinceramente I don't know tenemos que ir como una zona central un poco más al sur diría yo que creo que había un pozo y requería de una cadena para repararse a ver si lo veo y lo encuentro aquí que esto tendremos que bajar pero ahí hay bastante bicho así que veremos vale la mujer de las gallinas tiene que estar por aquí cerca también os digo aquí no hay nada armario un sifón nada una batería que no me interesa me la llevaré pero vamos el tema linternas en verdad en este juego las he usado poco en momentos así muy claves y tal sí pero poquito por cierto aquí había una caja no sé si la he luteado que no puedo lutear más a no ser que deje la tela con la tela tengo mucho mira este es el cerdo mutado que nos hemos cargado y lo traen aquí en plan de que ya no tienen comida básicamente qué quieres cómo tú qué quieres toma déjame cavar en paz bueno bueno lo que tú digas necesito una llave podré verlo con una ganzúa pues mira tengo una un horno de ladrillo utilizarlo para hornear pan vale no tengo ganzúas no pasa nada no pasa nada porque aquí tengo en la zona del sótano tengo para hacer ganzúas no tengo más hueco pues dejo las baterías no esto eso y eso vale hacemos ganzúas no hay espacio joder espérate tiramos aunque sea la piedra ahora la pillamos bueno guardo eso me llevo la piedra mismamente tenemos que volver obviamente lo bueno es que aquí en la zona de la aldea el tiempo como veis está paralizado no no se mueve crafte alguna caja para guardar luz no no puedo craftear cajas para luz pero puedo tengo que ir a base a guardar el luz obviamente que voy petao y eso que tengo el inventario de la mochila al completo ya no puedo hacer más y el inventario de de los objetos de uso rápido están al tope no me deja fabricar más el juego así que tenemos que salir de la aldea volver para arriba a base y guardar todo porque llevamos mucha cosa sobre todo para vender para el vendedor del siguiente mapa nos va a servir muchísimo las cosas que hemos conseguido por cierto chuz jugaste ayer al al level 0 a la beta cerrada no no lo jugaste ojo efísima ayer estuvo divertido la verdad y eso que buffaron al alien le metieron buffos al alien y tal pero estaba estaba divertido la verdad nos echamos unas buenas risas vale pongo eso y pongo eso eso es para vender esto es para vender esto fuera esto fuera esto fuera esto es para vender esto es para vender todo esto fuera la ganzúa para arriba esto aquí vale era muy de noche bueno claro el este empezó claro es que para nosotros era la una de la tarde o del mediodía y para ti supongo que sería muy de noche o muy de madrugada pero vamos que estuvo que lo alargaron al final me quedo sin batería ahora te pongo el pc ok popurri lo alargaron al final iba a ser en principio de según mi hora vale según mi horario iba a ser de una de la tarde a nueve de la noche y lo alargaron hasta el día siguiente a las diez de la mañana o sea que por eso te digo que estuvo lo alargaron bastantes horas hay un perro por aquí si ahí lo veo pero tenía que estar las 13 gigas me iba a perder como una hora bueno ya eso es otro tema pero bueno estuvo estuvo divertido la verdad buffaron al alien hay mucha gente que sobre todo los nuevos que no podían contra el alien que no sé qué que no sé cuánto y tal luego hay otros que pues dijeron no es que el alien tiene que ser buffeado más de lo que ya estaba cosa que obviamente no se va a hacer nos metimos ahí en el canal general español y me puse a retransmitir y empezó a entrar gente y tal entró Lex y todo siempre lloran por el alien es que yo no sé por qué no sé qué quieren sinceramente qué quieren que con un golpe te cargues a un tío no lo entiendo chance no hay ahí desde luego y entró Lex estuvo Lex con nosotros entró Bullet para mirar cómo jugaba yo ya estuvimos charlando luego muy muy de noche vino un un francés todo borracho tirándole los trastos a Chris que fue divertidísimo ayer que estaba el francés intentando hablar español vale porque no no se conoce el idioma pero las frases que soltaba en plan de pues eres muy guapa o algo así pero claro con su acento y muy despacio porque no se no se conocía el idioma y y estaba como tirándole los trastos a Chris y Chris en plan de hola digo madre mía digo vaya 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 gente pero bueno estuvo estuvo divertido la verdad nos cargamos a varios mods por cierto nos cruzamos con varios mods nos cruzamos con Lex dentro del juego maletín maletín del doctor no se hubo hubo la verdad de todo la verdad la verdad dejaron todo desbloqueado para jugar la beta no cambiaron lo que viene a ser la economía bufaron al alien ¿qué coño hace un cerdo en la puerta tío? instrucciones del doctor bufaron al alien pero no me pareció mira este se está transformando el bicho este no me pareció no me parecieron bufos como en plan D para estar metiendo ahí caña en el canal del general Peter Report o como se llame termómetro tiene más de 42 grados joder está bien cargado ¿no? obviamente llave oxidada hay que matar a ese porque está ahí sufriendo el pobre y aquí tenemos a otro que está sufriendo vamos para allá si hubieran dejado abiertas las armas hubiera habido más gente pero es que el juego no se centra en armas o sea la cosa era que probar el playtest con los cambios que habían metido y demás con los bufos al alien y eso tienen que hacerlo desde desde cero o sea de intentar imitar lo que viene a ser el juego como sería si estuviera desde cero como huipeado ¿no? matamos a este y nos piramos y ya está todo looteado pero vamos el tema de armas no sé cómo van a continuar con ello sinceramente en esta zona ya la loote no sé cómo van a van a continuar con ello porque está la cosa el tema loot se nota que la han retocado muchísimo es decir cuesta encontrar un simple una simple escopeta cuesta bastante ayer me encontré una escopeta por ahí perdida en una caja de la tarjeta roja ¿sabes? es en plan de en serio o sea yo que llevo aquí no sé cuántas horas jugando y me encuentro ahora una escopeta es que la gente iba con pistola de 9 milímetros y pistola de clavos o sea que alguno iba con Scar nosotros en algún momento sí que fuimos con Scar también y y luego el la MRX que alguna la tenía pero muy pocos muy pocos el tema armamento estaba me esto es lo que cuesta entrar a la sala con cajas del segundo mapa la sala con cajas la sala con cajas del segundo mapa ¿cuál te refieres? ¿te refieres a la del warehouse del almacén de Turion? es una sala con cuatro cajas grandes tiene unos tentáculos tapando la puerta que se mueren con luz pues eso no lo he visto en una esquina en el mapa no lo he visto sinceramente no lo he visto aquí están todos los cadáveres loco todos los cadáveres están aquí estos son todos los los pueblerinos que se han ido infectando por cierto ya que tengo aquí esto voy a hacer ganzúas ahí está y ahora puedo coger esto no puedo entrar todavía y no tengo la llave todos los todos los enfermos de este pueblo han ido a parar aquí están todos ahí hacinados yo lo vi con bullet de zona fumada para entrar y hacer ruido para que la gente sepa vas petado otra vez sí voy con el inventario petado y eso que tengo el mod puesto de que se estaque en 999 veces pero claro si me dan tantas cosas la llave que tenías antes no era volví voy a ver a popurri tiene que ser alguna de estas casas por aquí perdidas o algo ¿quién diablos eres tú? trituradora de carne un hueso tarro lleno de carne picada y cocida se puede usar sírvete tú mismo pero no le hables a nadie de esto vale como no tenemos básicamente inventario hueco de inventario lo vamos a dejar ahí y volveremos aunque bueno espérate voy a tirar el palo eso no quería tirarlo voy a tirar el palo este fuera tenemos aquí muchos palos así que voy a coger esto esto y esto como se estaquea y demás vale voy a poner yo que sé las cerillas ahí para no comérmelo no sé si eso es simplemente comida o si se puede cocinar en la en la cocina esta donde de los refugios y demás pero veremos veremos a ver nos falta esta parte de la derecha vale aquí está la mujer de las gallinas este es este es el objetivo pero primero voy a ver antes de nada una muñeca vamos a ver vamos a ver que más cosas hay por aquí porque ya que estamos aquí pues mira unas setitas me las llevo esto no me lo puedo llevar vamos a tener vamos a tener que volvernos a casita me temo espérate porque aquí hay otra casa si requiere de llave a lo mejor la llave oxidada que he pillado antes sí que me deja vamos a ver vamos a verlo está bloqueada aquí necesito una llave no ninguna de mis llaves encaja F pues no sé para qué servirá esa llave entonces alguna puerta que no hayamos visto en algún sitio más setas las llevo este camino de aquí vale ya está en la salida nada pues otra vez para base qué remedio y hacer otro viaje porque joder para que veáis en la aldea podemos robar de todo entramos en las casas como si nada y ningún problema le robamos todo a los pueblinos y si el el tío se pone tonto pues le pegamos cuatro palazos y ya está no tenemos ningún problema aquí problema no hay ninguno y si viene todo el pueblo a ponerse más tonto conmigo pues nada pues tendrá que tirar de pistola y escopeta que para eso lo tengo vamos a ver ahora si los tarros esos se pueden cocinar y si no pues ya los venderé o algo no no se pueden cocinar vale ok pues 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 vamos a ver esto se vende esto fuera esto se vende no esto no esto la carne vale eso se puede quedar ahí otra de gasolina madre mía no doy para gasolina macho gastamos este bidón aquí no se yo que decirte son las 5 y 20 no se yo si me va a dar tiempo pues no se dejaré eso de la comida ahí a lo mejor lo vendo porque es que eso no me hace falta tenemos que volver a la aldea vale pero creo que no me va a dar tiempo así que vamos a ir para el puente y vamos a hacer un poquito de limpieza ya que estamos ahí al ladito y y vamos a ver porque tenemos bichitos cerquita este cepo ni lo había visto pero tenemos que volver a la aldea otra vez tenemos que hablar con la con la mujer de las gallinas aquí hay un bicho el primero vale siguiente podemos atacar los cuerpos cuerpos sí por poder podríamos aquí hay otro el problema es que están estos bichos están tan rotos que te pueden joder bastante no me va a dar tiempo a limpiar más no están tan rotos que te pueden joder bastante porque se mueven muy rápido te la pueden liar muchísimo y mueres así sin más no veo una mierda bueno vamos a cocinar las dos de carne que tenemos aquí ahí está esto se guarda ahí perfecto ok nos preparamos para la noche nos esperamos a que marque el reloj casi las 8 y ya está y encendemos esto qué mierda no me quité las lacerillas estas bueno no importa aquí le queda poco ya y nos esperamos tenían si había c ill hay 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 a ver si no molestan tanto los pichitos estos los salvajes como queráis llamarlos no 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 vale va a venir el bichito de los pájaros mierda y ahora me vienen estos a tocar los huevos increíble no 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 agotamos todo esto y volvemos a poner cepo no 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 estoy viendo el pajarraco por aquí al bicho de los pájaros por aquí está cerquita y el problema del bicho ese no es simplemente que sea durísimo y aguante 20 golpes no no el problema es que se mueren enseguida el pero cuando se mueren salen como 5 pajaritos pequeñitos ya está pasando por aquí salen como 5 pajaritos pequeñitos y te van a atacar y te quitan mucha vida bueno te quitan poca vida pero claro como se juntan todos parece que te quitan mucha y eso es lo peor de todo pero bueno mientras que no no nos vea todo bien mira ya está terminando la noche perfecto 19 esto lo dejamos aquí ahí está tenemos que dejar aquí esto y esto esto para acá nos montamos esto y de momento guardamos todo esto estarías también voy a hacer una venda pero con alcohol ahí está para tener aunque sea una curita rápida vale pues le voy a vender le voy a vender esto le voy a vender esto le voy a vender esto creo yo eh esto lo voy a guardar para la siguiente zona o el siguiente mapa más bien porque nos va a hacer falta mucho el tema del dinero comerciar vamos a llevar eso por la cara la munición me la llevo lo primero esto me lo llevo los tablones y los tablones y los tablones y los clavos también la seta también esto te lo llevas para ti y que más que más voy a pillar esto de las píldoras porque esto nos va a ayudar mucho más adelante y creo 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 que ya estaría cocinamos aquí la seta otra lanzuita ahí está el tema de los tablones de madera y los clavos obligatorio comprarlo porque obviamente cada vez que ponemos barricada y la quitamos perdemos mucho material que a ver que aquí tenemos 216 tablas y 322 clavos no que tenemos mucho no pero en la siguiente zona es decir esta zona de aquí este refugio vamos a tener que tapear un poquito no digo mucho pero un poquito vamos a tener que tapear y luego en el siguiente mapa también tenemos que tapear o sea que por eso no hay ningún problema aquí tenía uno de madera pasalo ahí se queda no lo he pillado no lo había pillado ahí guardadito se queda vale es que no sé si esto me va a dar beneficios o que el tema del tarro de carne pero la verdad es que tiene pintas que te no un tarrón ahí de esto sinceramente bueno de momento lo vamos a dejar ahí vamos a volver ahora a la aldea que tenemos tiempo looteamos más tenemos que hablar con la mujer de las gallinas importante e intentar conseguir la llave de una habitación de su casa que está escondiendo algo o alguien esa llave el señor lobo tiene muchísimo interés muchísimo ya lo digo demasiado interés por esa habitación lo que no sabemos que hay al otro lado yo si se lo si si lo sé obviamente pero el lobo no ha querido dar explicaciones simplemente dame la llave de esa habitación y yo te entrego tu llave que nosotros al principio del del juego y demás teníamos una llave que es la puerta la salida donde está aquí entrada subterránea que ahí dentro hay una una salida y necesitamos esa llave y necesitamos esa llave pero lo que os he comentado antes esto influye mucho en el final como va a ser el el final del juego y entre comillas el intermedio del juego porque si tú no haces las misiones que el lobo te da pasas de él simplemente el lobo te va a querer matar sin más y el tío está roto el tío te va a ir con un AK y eso está rotillo en este juego entonces la idea es intentar no cabrearle pero solamente intentar lo que hacen ya marcada porqueriza vale señor apoyo mejor que quita la zapa de encima de mi gallina madito cigüegüenza he visto muchas cosas vivió vivió a través de mucha guerra pero no como esto que el señor sea mi testigo esta malidad era no lugar para hombres ni para gallinas pollo de plástico ¿de dónde lo has sacado? ¿dónde lo encontraste? anda madre es el pollito de Yannick yo se lo regalé a mi hermanito hace un par de días se enfadó dije que se quedara que no era uno de esos sabelotos que no sabía pero no quiso cruzarme y se fue con ese otro tipo vale toma esto fue a ver a este tipo lo ves nunca volvió el doctor se fue con el doctor y nunca más volvió todo esto es lo que tengo mis hermanas pequeñas no vas a poder llegar ahora esos árboles diabólicos lo han cubierto todo madre mía no se ha crecido otra vez que el diablo se lo lleve a él a su violín que el diablo se fue de tu madre aléjate de mi casa ¿cómo? pero señora cruz de madera cubierta de barro y palos ahora tenemos que hablar con el violinista que está por ahí volante gasolina me llevo la gasolina el volante no sirve japana huevos todo lleno de huevos y un huevo rojo me lo llevo todo bueno y esto de aquí que veis cerrado esta es la habitación en la cual quiere entrar el lobo pero es que se escucha algo raro quitando el violín que el del violín es tontísimo del culo se escucha algo ¿no? por aquí una respiración extraña no sabemos por qué el lobo quiere entrar ahí ¿vale? pero quiere esa llave a muerte a ver lo siento no volverá a pasar no es culpa mía sé que no suena demasiado bien mi violín está un poco roto no volverá a tocar lo siento señor ha estado en esa cabaña la cabaña de la señora pollo no le tiene miedo que valiente es la ha visto a la hermosa dama ella es la dama más bella del mundo la miro a través de las grietas de la ventana cambia cuando la miro se vuelve más bonita toco para ella quiero que sea feliz porque no parece serlo la señora pollo la encerró en esa habitación ella la tiene encerrada allí le tiene envidia no permitirá que nadie la vea ni siquiera yo ella sabe muy bien que durante la última noche de cupala pesqué la corona de la hermosa dama en el río sí señor la señora pollo sabe lo que eso significa oh sí me convertiré en el mareo de la hermosa dama andaremos cogidos de la mano señor tocaré para ella señor intenté liberarla pero esa señora pollo me echó siempre lo hace también busqué la segunda llave en la casa del señor pero ha desaparecido no sé cómo entrar en su casa es usted muy gentil usted es como él como mi papá pero mi papá ha cambiado señor al igual que mi mamá ya no me escuchan no quieren oír lo triste que estoy señor oh pero lo estoy aburriendo señor por favor no se marche escúcheme bien no lo haga tal vez podría ayudarme por favor encuentre la llave buen señor de la habitación de la hermosa dama la señora pollo la tiene bueno el señor tean también la tiene le vi hace poco cerca del pozo el pozo que hemos arreglado en el pueblo vale él solía jugar conmigo tirábamos piedras dentro del pozo y miramos a nuestros reflejos mientras poníamos caras tontas papá solía decirme que no lo hiciera porque si no mi cara se quedaría así ahora el agua del pozo está siempre borrosa mostrando esas imágenes tan extrañas el pozo está aquí en la aldea tal vez lo encuentro allí solía estar por allí a menudo miraba fijamente dentro del pozo como si buscara algo o alguien ahora debo esconderme de la señora pollo iré a ese lugar donde solían guardar todo el grano en la parte sur oriental del bosque silencioso me traerá la llave si la encuentra le prometo que se lo compensaré de algún modo yo y la hermosa dama fotografía del doctor este es nuestro médico verdad es tan valiente y bueno como usted me ayudó nos está ayudando a todos me dio esta bonita máscara para que curara mis aflicciones tal vez podría tener una usted vale ahora aquí la misión cambia un poco vale el juego te da otra opción vale pero es lo que os he dicho tenéis dos opciones una darle la llave al lobo y la llave de la habitación esta completáis su misión y listo perfecto opción dos darle la llave al violinista para que entre aquí porque hay una hermosa dama el lobo tendrá que ver con la hermosa dama no lo sabemos no nos lo han explicado pero el lobo quiere la llave a saquísimo de esta habitación el violinista también la quiere pero claro existen dos llaves una en la casa de Jan que tiene que estar arriba al norte que solamente podemos acceder a través del pozo o número dos el lobo o se lo entregamos al lobo o se lo entregamos al tipo este el violinista y ahí tenemos ya un dilema cuerpo carbonizado tiene una cadena no me interesa aunque se vende por 75 dejo aquí los huevos creo yo es donde se Entonces ahí está la cosa ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos conseguir una llave? Básicamente yendo al pozo ¿A quién se la entregaremos? Creo yo que se lo voy a entregar al lobo Porque el lobo nos va a joder mucho En el siguiente mapa Muchísimo Nos puede hasta incluso matar Aunque bueno, no tengo ni siquiera Ni una triste antorcha Es que creo que me hacía falta Más bien una antorchita Bueno, podría cogerla Aquí hay una antorcha El faro Nosotros tenemos un faro En nuestra base Podríamos coger el faro y venir para acá Y eso nos va a ayudar mucho Porque no tenemos que llevar la antorchita en la mano En la mano queremos llevar un arma Así que nos vamos para base Vaciamos Cogemos el faro y volvemos Cuidado con estos Vamos a intentar no alertarlos Vamos a intentar no alertarlos Hay que calcinar algo No lo sé Perfecto 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 Esto de gasolina Lo voy a usar ahora esto fuera todo eso fuera tenemos que coger el faro importante que lo tenemos por aquí el faro digo, el farol no me lo voy a poner en el 6 porque si no se activa y empieza a gastar combustible así que volvemos a la aldea y limpiamos el pozo voy a bajar el volumen de esto y por cierto tenemos que hablar con la de nuevo con la mujer de las gallinas a ver si nos dice algo pero bueno, primero vamos a hacer lo del pozo pillamos esto nos ponemos esto como veis ilumina el farol una vez que esté puesto aquí en el este así que veamos efectivamente tenemos enemigos como era de esperar tiene nada y tampoco si veis es chiquitito chiquitito el bicho este es chiquitito chiquitito porque básicamente antes de ser el bicho este de convertirse en el bicho este era un niño o una niña ¿dónde está el pedazo de perro? ¿dónde está el pedazo de perro? mierda ahí ostias va súper rápido tú con una muñeca no sé si el violinista nos lo ha explicado pero nos mencionó el pozo que jugaban los niños y tal y cual y parece ser que algún niño o niña se cayó al pozo y ahí se quedó y se ha transformado en el bicho este en el chomper al juego lo llama chomper pero bueno vamos pillando todas las setas venenosas porque no veas hay un huevo bueno aquí tenemos volver a la superficie pero antes de subir voy a pillar todas las setas que veamos pasa que aquí escuché aquí a la derecha escuché también como había setas pero aquí no hay nada aquí no se puede dar la vuelta porque aquí está bloqueado se ha escuchado como si estuviera aquí pero no se puede dar la vuelta pero bueno voy a comprobar por aquí rápidamente esto va por aquí vale vamos a la zona centro por si acaso hubiera algo que no he visto por aquí no está todo listo ya vale pues salimos al otro lado y hay macetas por supuesto voy a quitarme el farol gallinas de plástico placa de identificación quitamos esto de aquí y ahora podemos salir perfecto joder cuántos huevos hay llave cubierta de excrementos de gallina bueno ahora vamos a donde la mujer de las gallinas no está nada no hay que hablar con ella pero lo que voy a hacer va a ser abrir linterna militar y cositas anillo de boda y esta es la hermosa dama de la que tanto habla al violinista cúbreme por favor la cubrimos pues ahí está ahora que interés puede tener el lobo con la hermosa dama eso no lo sabremos y la llave oxidada esta que pillamos no sé I don't know no sé qué que abrirá sinceramente vale pues vamos a hablar con el lobo y se la vamos a dar a él que yo no quiero problemas con este tío a ver es que tenemos dos opciones espera a ver hablamos con él mostrar objeto llave cubierta tal vale tenemos dos opciones número uno hablar con el lobo que es donde estamos aquí se la entregamos y él nos tiene que dar algo a cambio vale o número dos irse al silo que es donde está el violinista ahora y entregarle la llave a él vale porque el violinista también quiere la llave para tocarle el violín joder que mal suena tocarle el violín a la hermosa dama si hacemos la del violinista el lobo va a venir a por nosotros por no haber completado esa misión vale y ya os digo el aca del lobo está rotísimo muy muy rota y nos puede matar y nos puede joder muchísimo así que se lo vamos a entregar a este sin más bueno carne no pensé que fueras a tener éxito estoy impresionado es hora de tu recompensa encontrarás a ese ladrón charlatán aquí pero se encerró lejos del mundo y no dejará entrar a nadie así que no sé si esta información te servirá de algo carne ¿qué cojones están mirando? te prometí que te diría dónde encontrarlo y ya lo he hecho ¿te dije acaso que te contaría cómo llegar hasta allí? eso es algo diferente ¿verdad? jeje ahora fuera de mi vista tengo sus no importantes que atender si está interesado en continuar nuestra mayores relación búscame el bosque de los bosques antiguos prevé un delicioso futuro juntos toma entregale eso a esa vieja a esa vieja puta loca como agradecimiento por su bella hermana y nos da la cabeza de una gallina y el lobo desaparecido vale ok obviamente la llave ya no la tenemos así que ahora tenemos una cabeza de gallina que se la tenemos que entregar a la señora apoyo así que de vuelta para acá hay una cosa por cierto hay una opción tres que hice ya hace mucho tiempo no sé si seguirá activa o la cambiaron o algo pero creo que sí en vez de ir al pozo para salir por el otro lado en la casa y coger la llave tienes la opción de con un triste palo cargarte a la señora apoyo y quitarle la llave que tiene ella entonces cambias también un poquito lo que viene a ser el el final no es otro otro final bueno lo único que cambia es el texto no pero otro final básicamente así que voy a entregarle la cabeza a la gallina aquí a esta qué maldición nos ha quedado encima santa madre qué maldad un día ya me desaparece y al día siguiente mi hermana también oh dios señor señor que tenga piedad de mí en contra de la desesperación de la señora apoyo no sé qué voy a hacer sin ella yo sola mi pequeño tesoro que te han hecho esto es una mala señor señor una mala una mala señal qué pasará ahora pues no queremos ni saberlo pero el lobo está tramando algo por cierto el lobo bueno aquí no se puede ver el mapa cierto el lobo nos ha dado una ubicación de dónde encontrar a la persona que nos robó la llave es decir el doctor que creo que estará marcado en el mapa pues no no está marcado en el mapa no está marcado en el mapa vale según lo acordado me dijo que encontraría al médico que es el que tiene nuestra llave en la parte nororiental de los bosques antiguos es decir aquí o por aquí en uno de estos dos sitios tiene que estar pero eso ya ya cuando vayamos averiguando mapa y demás ya lo veremos lo iremos viendo que de hecho hoy no creo no creo que pasemos a la zona 3 bueno por poder podríamos pasar y hacer un poco de limpieza y descubrir zonas nuevas pero en principio no hace falta vamos a ver Ok Tengo muchas cosas en inventario Aquí hay que guardar algo No Ahora aquí tengo una antorcha nueva Y la otra la venderé supongo No sé si se podrá vender pero supongo que sí Vale, aquí tenemos los huevos estos A esto hay que cocinarlo que se nos va a poner malo Ahí está Anillo de boda Una alianza sencilla hecha de plata Esto de momento hay que guardarlo Esto lo voy a vender El faro y la linterna se quedan Esto fuera Esto hay que guardar en otro sitio Vale Van a ser las dos Pero vamos a tirar para el norte Para listolas Gracias por ese polo loco Vamos a ir para el norte Vamos a ir a la siguiente zona Y vamos a hacer limpieza Mira había una caja que no había visto nunca Y aquí otra ¿Qué haces? ¿Motivado? Bueno, eso me lo llevo Y seguimos para arriba Haciéndote que está la versión 1.0 de Darko ¿Qué modo le pusiste? Es pura curiosidad Hola, por cierto Le puse El mod 360 grados El mod de Stackear los objetos Hasta 999 Y el mod de Craftear armas Armas que están en el juego Pero no se pueden craftear Originalmente Esos son los tres mods Con los que jugué Hace ya Hace dos años Creo que fue la última Que jugué Y digo Oye Para rememorar un poquito Este juegazo Digo Volvemos a instalar los mismos mods Se me ha roto el palo Cuidado Ahí está Nos curamos Recién noté Lo de la vista 360 Que bien Lo de la vista 360 Ayuda muchísimo La verdad Pero bueno La primera vez que me lo pasé Aquí en directo Creo que fue Lo hice sin mods Voy a intentar Pillar esos bichos Fue sin mods Y obviamente lo termine el juego La segunda vez Ahí está La segunda vez Fue con mods Que fue hace dos años Y ahora de nuevo Otra vez con mods Vale Tenemos perrete ¿Dónde? Esto es importante Mira aquí está Importante limpiar La zona de enemigos Porque no existe Respawn De los enemigos Si los elimina Ya no hay más Así que Cuantos altes Te los eliminen Mejor Eso sí Hay ciertas zonas De esta zona 3 Casa espeluznante Hay ciertas zonas Que El bosque Lo tapa bastante Y no se va a ver Un cagao Pero bueno Intentaremos Ver bien Eso sí Va a estar plagado De setas venenosas Así que cuidado Con pisarlas Y va a estar plagado De cepos Muy bien escondidos Además Aquí no hay nada No tengo la llave Para esto Vale Creo que aquí teníamos Que venir a coger Un violín O no sé qué historias Para el violinista Me acuerdo yo Que era una misión Así Ahora estamos ya Llegando casi A las 5 La tarde Hay que tener cuidado Mira Ahí hay otro perrete Vamos a matarlo Vente Vente Se ha roto el palo Perfecto Tengo otro Bien A las 5 y media No debería subir Tanto Porque Toca bajar Al refugio Mira Otro perrete Así nos vamos Quitando enemigos Porque esto está plagado De De perros Y de los Somberos Como mierda Se llamen Vale Vamos a ir Ya para el sur Y vamos Para el refugio No tengo Pastillas De estas Que me dan No Que me dan Estamina Pero bueno Yo creo que Llegamos De sobra Que me dan Que me dan Perfecto Perfecto Un bicho menos Ahora vamos Vamos a guardar Cositas Eso sí El palo está Bastante roto Pero bueno Aquí tengo Otros dos más Así que Que lo acabaré Vendiendo Ese Ese que está Ahí medio Roto A ver Cocinamos Vale Debilidad Cuando mi energía Se reduzca Causaré Menos daño En combate Tardaré más En recuperarme Después de agotarme Una vez al día Puedes caminar Sobre una trampa Sin activarla Podrá ayuntar Podrá ayuntar A los enemigos Cercanos Podré restaurar Mi salud Comiendo madera Voy a darle La de la madera Pero es que Este de los pulmones Débiles Está bien En cierto momento Si no Si no gasto Toda la estamina Tendría que vigilar La estamina Cuando mi energía Se reduzca Causaré menos daño En combate Creo que voy a usar esta Porque esto es más bien Dedicado a la melee Pero luego ya Cuando pasemos Al siguiente mapa Que ya tendremos Iremos con pistola Con metralleta Con escopeta Con de todo Entonces la melee La voy a usar poquito Entonces yo creo Que es mejor Esta combinación Ahora creo que Tiene que venir Esta de la iglesia ¿Verdad? El sueño De la iglesia Si no es el de la iglesia Es el de una tumba Con un muerto No sé qué historias Sí Es la del muerto Este No esperaba esto Parece que te has cansado Ven, acuéstate conmigo Siente la tierra No, gracias Los árboles murmuran Con tanta calma Cantan tan bien ¿Puedes oírlo? Un hombre muerto Completamente normal Con la sonrisa en la cara No Quería coger la pala Tío Mierda Digo Me voy a enfrentar Al bicho este Con una pala Sé que había una pala Cerca Pero no acordaba Dónde No pasa nada Un insecto ¿Por qué tengo un insecto aquí? Bueno Por lo cocino Todo esto lo guardamos Esto hay que guardarlo En otro sitio Esto de momento Lo voy a poner ahí El anillo Todo eso guardado Y ya está Vale, ya son las 7 y 20 Tengo que pillar la antorcha Y esperamos a que lleguen Casi las 8 Y repetimos el mismo proceso Y en el siguiente El siguiente sábado Que seguiremos con Darkwood Y demás Pasaremos a la zona 3 Y empezaremos ya Lo que viene a ser Hacer la mudanza Básicamente al otro Al siguiente refugio Con todos los objetos Y demás Que nos va a traer El ciclista 27 Venga Encendemos ya Voy a esperar A que pase la noche Voy a hacer el almuerzo Nos vemos Y dejo Que aproveche Loco Y supongo Que estará por ahí El perezoso Ya abriendo directo O algo Porque ya van a ser Al 9 Y así por lo menos Le puedo hacer Una raid Un raid Ha cancelado Ah Pues Había dicho Que iba a hacer Directo Sobre las 9 ¿No? No Oh Pero No 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 está que no puede con su alma madre mía pues sí que ha tenido que tener una noche movida el señor perezoso vaya tela ya está hecho un abuelete ya no no aguanta la fiesta el perezoso ya no aguanta la fiesta me vais a joder la puerta en serio no podéis venir a donde tengo yo los cepos no sé si ponerlo por aquí voy a poner un poco más lejos ahora cuando se cargue la esta abro la puerta para que no se cargue la puerta al ser posible me estás trolleando verdad increíble no cuidado 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 con estos pedazos de perros joder déjale la mierdísima madre que los parió no tengo para curarme verdad mierda tenía que haber traído aquí las pastillas de curación pero bueno cogemos otro cepo y lo volvemos a enganchar aquí se nos ha complicado esta noche eh madre mía pero venga ya se está terminando la noche seis y media le queda poquito toma pedo toma pedo fin fin día 10 vale quitamos esto quitamos esto dejamos este abierto que ventile que más que más el palo este lo voy a vender aquí tengo dos nueve citos vaya hombre ya me han contaminado esta mierda o que en fin vamos a guardar cosas a ver esto fuera esto hay que venderlo debería de hacer he hecho uno dos dos cepos más para que estén ya crafteados a ti te voy a vender los dos palitroques estos dame la munición me vas a dar el alambre los clavos y espérate que te voy a dar algo esto hay que venderlo también no lo quiero y me vas a dar una cornamenta que son 100 vale me vas a dar todos los tablones y la seta no tengo para la seta bueno da igual es una seta tampoco pasa nada de aquí ya no tengo que comprarle nada más así que bien de aquí vamos a coger gasolina y cerillas hay que pasar por el otro lado vale vale y por aquí hay algo no por aquí está todo limpio bueno me falta un poquitito por aquí ahí está vale casa desinfectada esto en su sitio esto en su sitio y esto a su sitio vale esto hay que llevarlo al otro lado y por cierto las pastillas las pastillas donde están estas hay que llevarlas al otro lado también aquí dejamos los dos cepitos aquí dejamos las pastillas y aquí los tablones y los clavos ahí está vale vale que más que más al tío este ya no tengo que comprar nada más importante los que no hayáis jugado nunca a Darkwood no le golpeéis al vendedor no le deis un palazo porque se pira se enfada con vosotros y con razón no hagáis el mismo error que cometí yo hace mucho tiempo decir voy a probar y voy a ver que tal no vale una ganzuita si ya no me venden a palazo al canto no si ya no me venden a palazo al canto ya pero tampoco es eso no es que este tío el vendedor este según el lore este tío nos salva al terminar el prólogo huimos de la casa del del este del doctor y este tío es el que nos salva y nos trae a esta zona del bosque para que nos podamos refugiar o sea que es buena gente y obviamente a este tío no lo voy a palear claramente vale seis cáscaras están muy bien que tengamos ahí que pena que pena no hombre que pena no pobrecillo encima que nos salva y tú lo quieres pegar bueno por aquí nada esto está perfecto las barricadas están en su sitio vale pues vamos a guardar partida como se guarda partida entras en el en el horno y te sales y ahí pone abajo guardando ahí está pues gente si ya vamos a ir cortando ya por hoy con un vale un no no Gracias por ver el video.